Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, derivado de la publicación en diciembre de 2014 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga a las entidades federativas a armonizar la legislación local en busca de garantizar la protección de los infantes con estricto apego a los derechos humanos, previendo la correcta integración, organización y funcionamiento del sistema estatal de protección con principios rectores que orienten la política estatal en dicha materia, es que me hace tomar esta tribuna. En ese sentido, entiendo que estamos frente a una oportunidad de contar con una ley que pueda ser capaz de responder a los enormes desafíos que representa la efectiva protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de Chiapas, a fin de romper totalmente con la visión de que los niños son objeto de protección, de asistencia, para mejor considerarlos como titulares de los derechos humanos que en ellos recaen. Por tanto, y en mi calidad integrante de esta 65ª legislatura, presento ante el Pleno y ante todos ustedes, compañeros de este Congreso, un proyecto tipo elaborado por la COPECOL de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la Harmonización Local. En el proyecto, se establecen los lineamientos básicos de la referida ley para que sean considerados en el estudio de este Congreso, para que sean considerados por la Comisión respectiva en la integración y la armonización de la Ley General. Por tal motivo y derivado de lo anterior, quiero reconocer la importancia de la representación de este proyecto de iniciativa de ley, que defenderá a 1.645.047 niñas, niños y adolescentes, según datos del INEGI, de 0 a 14 años, que de la mano de la enorme responsabilidad social de quien dirige la Administración Pública Estatal, hablo pues del Gobernador Manuel Velasco Cuello, sea un reflejo del lugar histórico y prioritario que debe ocupar la infancia y la adolescencia. Finalmente, a efecto de dar a conocer la iniciativa de ley a la Comisión respectiva, pido a dicha Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de esta honorable 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, darse a la tarea de estudiar toda la documentación y conclusiones derivadas de esta participación, como lo implica una ley de esta envergadura en aras de garantizar el correcto desarrollo de las niñas, los niños, los adolescentes del Estado de Chiapas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado.